Normando una raza vacuna para producir carne en el trópico alto. La raza vacuna Normando es una raza vacuna especializada en la producción de leche, originaria de Normandia en Francia. Generalmente estos vacunos son criados para la producción de leche, que se caracteriza por el alto contenido de grasa. Es de resaltar que la calidad de la carne de esta raza vacuna es poseedora de buen marmoleo y buen sabor. Algunos productores ganaderos utilizan esta majestuosa raza como doble propósito, inclinada a la producción de carne debido a las grandes. Características que la hacen una especie vacuna muy productiva. Otra gran ventaja de esta raza es que se adapta a diferentes topografías, gracias a que son vacunos rústicos, con patas fuertes y vacunos grandes. Las características fenotípicas de estos vacunos y la ganancia de peso diario permiten a los ganaderos obtener más en menos tiempo. La raza vacuna Normando brinda la oportunidad de tener vacunos en cortos periodos de tiempo, además de ser vacunos anchos, gruesos y poseedores de patas fuertes. Los terneros de la raza vacuna Normando permanecen con la madre hasta los 3 meses de edad, consumiendo leche llegando a tomar por día hasta 4 litros y se suplementan con concentrados comerciales en o pasto para desarrollar el sistema gástrico. Lo que se busca en las terneras es que se queden con la madre hasta los 4 meses y los machos a los 3 meses y con la suministración del concentrado llegar hasta los 6 meses. Posterior al nacimiento los terneros ingieren calostro hasta el quinto día, a partir del noveno día se les suministra concentrados, después del segundo mes se busca que consuman más de un kilo por día, se les suministra concentrado hasta los 6 meses cuando deben estar comiendo 2 kilos diarios, al segundo o tercer mes se les inicia a suministrar sal y pasto a voluntad. Posteriormente se les deja un lapso de tiempo y luego van a sistema de potrero para que consuman solo pasto y a los 9 meses se les vuelve a suministrar algo de desarrollo para fortalecerlos. El plan de vacunación establecido en el ato ganadero debe estar al día con la desparasitación con el fin de tener vacunos saludables y fuertes. La ganancia de peso por DIA de estos vacunos puede llegar a los 1000 gramos e incluso superar esta cifra con estos manejos a los 6 meses pueden alcanzar los 200 a 220 kilos. A los 6 meses de levante, los productores ganaderos generalmente inician la comercialización de los machos normando que en el mercado productor cárnico tienen un buen precio competitivo, es de resaltar que algunos productores ganaderos los adquieren para reproductores. Podemos concluir que los vacunos de la raza normando ofrecen un buen marmoreo, buena grasa intramuscular y de cobertura, los novillos entre 22 y 26 meses de edad presentan óptimo rendimiento, lo que genera valores adicionales por kilo en el beneficio, es de resaltar que los toros normando pueden lograr pesos de más de 1000 kilos.